Música Parecía imposible hace apenas cuatro meses, pero gracias a la vacunación, junio ha sido el mes en el que hemos conseguido liberarnos de la mascarilla en exteriores. Gracias a la bajada de la incidencia y gracias al ritmo de vacunación, la vida comienza a normalizarse y empezamos a recuperar nuestra actividad habitual de lo que era antes de la llegada del SARS-CoV-2. Como por ejemplo, las jornadas de formación que realizaban los colegios de enfermería de toda la comunidad, como la de Valencia, que realizó una semipresencial sobre la nueva ley de eutanasia, la cual por cierto fue todo un éxito. También Alicante realizó una jornada sobre tutorización de calidad en la carrera de enfermería y fue organizada por la Universidad de Alicante. Estos y otros muchos contenidos se los contamos como siempre después del sumario. Han sido numerosas las protestas de los profesionales sanitarios en Alicante a colación de la centralización del CICU por parte de Sanitat y el CS de los contratos creados para luchar contra el COVID-19. También en Valencia los trabajadores de la sanidad reclamaron que esos 3.000 contratos no sean cesados y se destruyan unos puestos de trabajo necesarios en los últimos coletazos de la pandemia cuando la vacunación está a pleno rendimiento. La profesión enfermera recibió la distinción de la Universidad Católica de Valencia que concedió la medalla de oro al Colegio de Enfermería de la Ciudad para valorar el esfuerzo y la entrega de los profesionales durante la pandemia. Los sanitarios de toda la comunidad valenciana están en un momento de indignación por la poca consideración que se les está teniendo en Alicante. La centralización del CICU está siendo uno de los motivos por los cuales los alicantinos se están manifestando en diferentes puntos de la provincia. No es la primera protesta que realizan los profesionales sanitarios de la provincia de Alicante en contra de la centralización de los centros de información y coordinación de urgencias. La Consellería de Sanidad pretende trasladar este servicio de Alicante a Valencia y cuyo funcionamiento y resultados son satisfactorios, al igual que también está ocurriendo en Castellón. En este caso la plantilla sanitaria del CICU y de otras áreas manifestaron su rechazo a las puertas de la Dirección Territorial de la Consellería de Sanidad. Como Colegio de Enfermería estamos en contra no solo por representación de las enfermeras sino por representación de toda la sociedad alicantina que es al final la que se va a ver perjudicada por ese traslado. El único argumento que han dado en un borrador de un decreto que han publicado es que somos ineficientes y obsoletos. Las consecuencias que la supresión del CICU va a tener en Alicante puede poner en peligro la vida de muchas personas. Dilatar los tiempos de asistencia en las emergencias sanitarias del ciudadano de Alicante que ese es nuestro principal motu de acción. La gente que trabaja en el CICU conoce perfectamente los recursos que tiene y cuál movilizar y el tiempo de respuesta es mucho más corto en una enfermedad como puede ser una parada cardiorrespiratoria donde los segundos cuentan. Los sanitarios alicantinos continuarán protestando contra esta decisión todos los miércoles de cada semana. El despido de cerca de 3.000 sanitarios está provocando el enfado de gran parte de la plantilla sanitaria que se ha dejado la piel durante los peores meses de la pandemia. Ante esto, en la Ciudad de la Luz y en diferentes calles de la provincia de Alicante se escucharon las reivindicaciones del personal de la salud. Las protestas del personal de enfermería con nombramiento temporal de refuerzo por la pandemia han sido numerosas en las semanas previas al fin de los contratos. Ante el cese inminente, enfermeras y personal de otras categorías sanitarias se concentró a las puertas del punto de vacunación masiva de la Ciudad de la Luz para denunciar que se prescinda del personal temporal sin haber alcanzado la normalidad asistencial ni completado la vacunación de al menos el 70% de la población. Volveremos a tener una sanidad muy precaria estando por el ratio enfermera-pacientes muy por debajo de lo que marca la Unión Europea. Es decir, Alicante tiene un 4,07 de ratio por cada 1.000 habitantes de enfermería y un 8,8 se pide desde la Unión Europea. Tras más de un año de reconocimiento social a la labor del personal sanitario, el fin de las contrataciones, aseguran, no llega en buen momento. Reivindican que el aumento del ratio de enfermeras es necesario para una sanidad pública de calidad independientemente de la mejora de las cifras de la pandemia. El Colegio de Enfermería de Alicante estuvo presente en la manifestación por la sanidad desde el Hospital General Universitario hasta el Ayuntamiento, bajo el lema que los aplausos se conviertan en rabia. El personal sanitario reclamó unas condiciones dignas de trabajo y mostró su disconformidad con la supresión de los contratos. La situación es preocupante y así lo indican los datos. Hay un 30% de enfermeros que estaban trabajando, que les habían contratado con la motivo de la pandemia y que han cesado o cesan a fecha 31 de mayo y no se les renueva el contrato. Los derechos de los trabajadores sanitarios, el incumplimiento de los ratios y la eliminación del 50% de los contratos COVID en sanidad son los principales frentes de reclamaciones de los profesionales de la sanidad, donde el colectivo enfermero juega un papel clave. La no renovación de los contratos tiene graves consecuencias para los ciudadanos y la sanidad en general. Significa inestabilidad laboral y significa que no podamos seguir adelante con todos los procesos que debemos de normalizar en la sanidad. También en Valencia la enfermería se ha manifestado en contra de dos cuestiones que afecta y menosprecia a los profesionales sanitarios que tan duro han trabajado durante estos meses. Una de ellas es el despido de esos 3.000 profesionales de la salud y otra, la nueva adjudicación de plaza a seguir. Los profesionales sanitarios se han manifestado a las puertas del Hospital La Fe de Valencia para protestar contra el cese de 3.251 puestos de trabajo que fueron creados para dar batalla al COVID-19. Los sindicatos, así como el CECOBA y los tres colegios que lo componen, están en desacuerdo con la medida tomada por la Consellería de Sanidad y la manera en la que se notifican estos ceses que está haciendo a través de WhatsApp. Enfermería advierte del peligro que conlleva la reducción de la plantilla sanitaria cuando aún no se ha derrocado al virus. Pedimos a la Consellería por favor que den marcha atrás a esos ceses de todos los contratos y pedimos por favor que aunque el COVID se ha marchado, no se ha marchado del todo, está ahí latente. Y aparte tenemos que acordarnos que hay muchas operaciones que están aún con listas de espera, muchísimas listas de espera de enfermos que mueren también no por COVID sino por otras patologías. ¿Qué está sucediendo? Patología crónica, patología que se está agravando, llega con un estado muy avanzado de la enfermedad, lo cual genera que los cuidados sean mucho más complejos. Este grupo de compañeros que están trabajando durante toda la pandemia se han formado, están siendo referentes y expertos en sus servicios, con lo cual la hora de dinámica de trabajo es uno más a la hora de resolver conflictos, problemas, cuidados, enfermera, que es muy importante. Pedimos por favor que esta gente, que es muy necesaria, continúe. Desde el CECOBA lamentan la desconsideración con la que la Consellería de Sanidad está llevando a cabo estos ceses de contratos de enfermeras y del resto de profesionales del equipo multidisciplinar, después de una pandemia en la que se han dejado la piel y en la que han explotado la cara más humana de la profesión. Es totalmente injusto porque han dado la cara y han sido unos profesionales de la copa de un pino. Entonces me parece que hay que dignificar la profesión y me parece que sería lo más justo haberlo renovado el 100% como el Sindicato de Enfermería había solicitado a Consellería. Para la Junta de Personal estos contratos no deberían cesarse hasta que no se alcance el 70% de la población vacunada, hasta la reducción de las listas de esperas de operaciones, diagnósticos y consultas y recuperar la antigua normalidad. Además, reclama el fortalecimiento de la sanidad pública y la publicación de los listados con la puntuación de los ceses del personal. Ambas son enfermeras y optan a una plaza de residente, pero la pandemia les ha sometido al azar la elección de su destino. Con anterioridad se hacía de manera presencial en el Ministerio de Sanidad de Madrid. Era una elección justa, era transparente, se hacía en directo. Tú podías ir eligiendo y decidiendo por ti mismo tu futuro, tu plaza, tu vida. Y directamente este año han decidido no hacer una elección, sino adjudicar tu plaza. Es una falta de consideración total, porque yo no entiendo cómo los legisladores, antes de hacer algo, no consultan con las personas a las que les va a afectar la decisión que tomen. Las dos estuvieron en la concentración de la semana pasada en Madrid, convocada para protestar contra este sistema de adjudicación tan imparcial. Este nuevo método trae consigo una ristra de perjuicios, como la confusión de ordenar 1.683 plazas, entre otras. El rechazo. Si no me dan la plaza que yo quiero, donde quiero, y ya no donde quiero, donde me puedo permitir irme, tengo que rechazar esa plaza. No tengo oportunidad de coger otra en otro sitio, ni de volver a elegir otra cosa, ni de volver a tomar otra decisión. Y esa plaza se queda desierta durante dos años, pudiendo haber otra persona que sí que vaya a ocupar ese lugar de residencia. El poco tiempo que nos dejan entre la adjudicación, en este caso, porque no es elección, y el momento de incorporarse al destino que te han adjudicado. Claro, esos 15 días hay muchas personas que tienen familia, tienen una casa, tienen un trabajo, y esos 15 días son, bueno, a nuestro criterio, todas las enfermeras y todos los MIR y todos los IR en general, lo consideramos muy, muy poco tiempo. No son los únicos. De nuevo, afecta a un problema que viene de largo. Siempre estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de conciliar tu vida personal con tu vida familiar, etc. Y esto es otra barrera más para no poder conciliar ese tipo de vida. Por ello, tanto Paula como Claudia se han reunido con el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia para explicarle esta problemática e incidir en la importancia que tiene el respaldo de los colegios, de cara a la siguiente manifestación en Madrid, el día 8 de junio. En la medida de nuestras posibilidades, todas aquellas reivindicaciones, que además nos parecen justas y que afectan a nuestros colegiados, evidentemente. Creemos que tenemos que apoyar, por supuesto, a todos los residentes de las especialidades de enfermería que en estos momentos se encuentran en una situación un poco de disconformidad, desde luego, con la administración. Durante la manifestación en Madrid, la semana pasada, los profesionales sanitarios que tienen que escoger una residencia tildaron de maltrato a los que antes llamaban héroes por enfrentarse al virus durante la pandemia. Una manifestación en la que la Cámara del Consejo General de Enfermería mostró la presencia de la enfermería de la Comunidad Valenciana haciendo fuerza para reclamar un sistema de elección justo, transparente y con garantías. El Colegio de Enfermería de Valencia ha sido protagonista durante este mes por varias cuestiones. Una de ellas es la recepción de la medalla de oro de la Universidad Católica de Valencia que entrega durante su acto de titulación de los nuevos doctores. Una labor que ha reconocido la Universidad por el gran esfuerzo que han realizado los sanitarios durante la pandemia. El Colegio de Enfermería de Valencia, junto al Colegio Oficial de Médicos de la provincia, han recogido la medalla de oro de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir por la labor de los sanitarios durante la pandemia. El presidente del Colegio de Enfermería, Juan José Tirado, valora positivamente este tipo de distinciones a la profesión enfermera por el reconocimiento social que otorga la disciplina. Se enmarcan en un comportamiento natural por parte de la sociedad, a quien ha dado la vida, a quien ha dado con su esfuerzo y sacrificio, ha conseguido mantener unos niveles muy aceptables de salud en la población. Ante una pandemia como esta, ha resultado muy dificultoso, pero sí que es cierto que este reconocimiento a ese trabajo, a ese sobresfuerzo que han tenido mis compañeras y compañeros, el que haya actos como este que nos lo agradezcan, pues son muy importantes para la profesión. La labor de todos los sanitarios ha sido tremenda, nos ha atropellado una auténtica pandemia y la carga emocional y la carga de trabajo que ha habido también ha sido muy grande. Entonces, se necesita un reconocimiento, pero además del reconocimiento se necesita también por parte de la población una responsabilidad. Esta medalla de oro premia a aquellas personas o colectivos que hayan realizado una labor de gran valor social o humanitario. Enfermería ha estado en primera línea de batalla contra el COVID-19 en todas las etapas de la atención sanitaria. Una realidad que siempre ha sido así, pero de la que ahora es consciente una gran parte de la sociedad. Aún así, ambos representantes colegiales han querido acordarse de todos los miembros del equipo multidisciplinar. Gracias a la sociedad, por todo lo que ha realizado, a los compañeros de colegios sanitarios y de todos los colegios, porque aquí hay muchos colegios que no están, pero que son también. Y hacia ellos va también nuestro agradecimiento desde los colegios sanitarios. Y en recuerdo también de todos aquellos compañeros y compañeras que nos han dejado. A pesar de la mejoría en los indicadores de la pandemia, la lucha no ha acabado. Y la profesión enfermera sigue al pie del cañón ante los casos que todavía siguen ocasionándose y sobre todo en la vacunación, demostrando una vez más que enfermería es un puntal básico en la sanidad. Y también ha sido protagonista el Colegio de Enfermería de Valencia por rescatar los actos de formación que venía realizando con gran éxito antes de la pandemia. En este caso ha sido de manera semipresencial. Y ha sido sobre la nueva ley de eutanasia que reunió a 40 profesionales de la salud en el salón de actos que se interesaron por el tema. La pandemia impidió a los sanitarios poder profundizar en la reciente ley de la eutanasia, aprobada el 24 de marzo y mediante la cual España legalizó el derecho a morir dignamente. Una situación que dejó a la enfermería con pocas herramientas para realizar su trabajo. Y ante esta coyuntura, el Colegio de Enfermería de Valencia dedica su primera jornada presencial a este aspecto. Bajo el título Las enfermeras ante la aplicación de la ley de eutanasia, la Comisión de Ética y de Ontología del CECOBA dio las claves para aportar un poco más de información y formación. El objetivo de la jornada es un poco ampliar la información que puedan tener nuestras enfermeras y enfermeros de la comunidad valenciana desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de dos enfermeras a nivel práctico. O sea, qué va a suponer para nosotros en el día a día esta aplicación. Nuestro rol es clave, tanto para acompañar a los pacientes en las tomas de decisiones, darles información, que la información sea clara, que puedan tomar esas decisiones de forma libre y también acompañarles, una vez presenten esa solicitud o soliciten esa prestación, acompañarles en todo el procedimiento en concreto de la realización de la prestación. Y finalmente, pues acompañar siempre, no solo al paciente, sino también a la familia. Una actividad formativa con la que se trata de evitar errores en la práctica asistencial por el desconocimiento de los aspectos legales y éticos de esta ley. Ante esto, y su cercana puesta en marcha, el CECOVA arroja luz sobre una norma que implica de manera directa a la enfermería. Esto es lo que genera equipo y lo que genera ganas de aprender y si la gente se molesta en venir, pues señal de que lo que vamos a ofrecer hoy, lo que van a ofrecer desde la comisión, es interesante. Y luego el bagaje de los ponentes, pues es incuestionable. Son personas de una relevancia espectacular en el tema de la bioética y yo creo que lo importante es aprender. Me parece muy importante que Enfermería, que es el auditorio que hoy tenemos, escuche el proceso que se prevé en la ley, los problemas que suponemos que va a llevar su puesta en práctica y con alguna reflexión, aunque hay compañeras enfermeras, de la casi ausencia del papel de enfermería en la ley, que para mí debería ser mucho más relevante. Por seguridad anti-COVID, de manera presencial asistieron 40 personas y fueron numerosas las que siguieron el acto vía streaming, desde sus casas o lugares de trabajo o estudio. Un éxito de participación en la vuelta a la oferta formativa de la entidad colegial y un nuevo reto que tiene por delante la enfermería. El Colegio de Enfermería de Alicante colaboró con el Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, que también trabaja conjuntamente con otras universidades europeas en una jornada online sobre tutorización de calidad para la formación de estudiantes de enfermería. Una sinergia que surge ante la necesidad de estandarizar criterios docentes para tutores y mejorar la enseñanza. Actualmente los tutores son elegidos sin una formación específica concreta. Sí, porque tienen capacidades de tutorización en cuanto a tiempo de especialización, a capacidad docente en muchas ocasiones, a voluntad y formación en distintos aspectos, igual de comunicación, de otros aspectos, pero no en concreto en la tutorización. Entonces, el programa que se está llevando a nivel europeo va enfocada a estandarizar una serie de ideas o de un programa de calidad para que todos los tutores tengan una unificación de criterios. Con esta jornada se procura que los contenidos de la carrera de enfermería se adquieran y se asimilen mejor desde la organización de la tutoría. Fue el propio grupo de investigación de la Universidad de Alicante los que quisieron contar con la entidad colegial para transmitir sus conocimientos y enriquecer así esa formación a los tutores. Yo voy a hablar del papel del colegio para la acreditación de las enfermeras tutoras. Yo voy a hablar en concreto de las competencias de los tutores en la especialidad de obstetricia y ginecología matrona. Esta jornada supone un ejemplo más de cómo la investigación enfermera de manera indirecta no solo mejora la atención y la cura del paciente sino también la docencia que lleva a esa excelencia en el cuidado. Y hasta aquí la actualidad de enfermera de este mes de junio. Julio nos aguarda seguro que con nuevas noticias sobre la disciplina enfermera y seguro que muy buenas. Nos vemos en julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!